Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que el video de hoy les guste, que les motive a organizar alguna área que tengan en su casa que necesite organizarse. Yo en este día voy a atacar dos áreas en especial. Es ese clóset que están viendo allá y vamos a organizar toda esta decoración que están viendo encima de la isla. A las que están en el canal de vlogs saben qué es lo que está pasando, mis chicas. La razón por la que está todo este desorden. Ya tenía muchos días que tenía este desorden aquí en la cocina. Entonces ya estaba un poquito desesperada, pero la verdad es que la razón es porque Mr. Cardeña me estaba trabajando en este clóset que están viendo en este momento. Este clóset es donde normalmente teníamos nuestro boiler, pero decidimos hacer el cambio de sacarlo afuera y poder utilizar este espacio. Que la verdad era un espacio que se estaba nada más echando a perder ahí solo porque pues no teníamos nada aquí. Más que el boiler y en la parte de arriba había dos estantes donde yo trataba de guardar todas mis decoraciones, pero todo estaba encimado. De verdad que este clósetito estaba horrible, terrible. Me hubiese gustado tomar un video del antes y el después se me olvidó por completo. Disculpenme, mis chicas, pero bueno, la cosa es que Mr. Cardeña me lo acaba ya de terminar. Todavía no completamente. En la parte de abajo todavía le falta pintar. Si se dan cuenta, todavía se mira que está como sucio, pero no es sucio. Es la madera. Necesita cambiar esa madera, ponerle un base y pintarlo. Pero por su mayoría ya todo está listo para poder poner todo de regreso. Y también voy a estar atacando lo que es el zinc que está debajo del lavabo, chicas. Perdón, el gabinete que está debajo del lavabo de los trastes, este que están viendo en este momento, es el que vamos a atacar el día de hoy también porque está bien desordenado. Ya tiene días que está así. La verdad es que este espacio a mí se me desordena muy, pero muy seguido y muy seguido tengo que estar ordenando. Y la verdad que hoy dije voy a atacar solamente dos áreas, lo que es esa y el clóset y acomodar todas las decoraciones. Yo ya estaba desesperada con tanto desorden. A mí no me gusta mucho el desorden y pues bueno, hoy es el día para levantarlo. Así que espero que se me motiven con este video. Si ustedes tienen alguna área que necesita también organizarse, que se necesita sacar y tirar cosas, háganlo conmigo el día de hoy, mis chicas. Anímense. Muchas de estas cosas que están viendo aquí se van a ir fuera. No van a regresar a ese clóset o ya no van a entrar ahí en ese clóset. Me voy a quedar con lo más mínimo. Con solamente las cosas que creo yo voy a utilizar. Hay muchas cosas aquí que la verdad ya tengo conmigo desde hace tiempo. Y si no las he utilizado en dos, tres años, yo no creo que las voy a utilizar ya, mis chicas. Así que se van a ir para afuera. Y pues bueno, espero que se me motiven en este video conmigo a limpiar, a ordenar. Y pues nada, sin más hablar, vamos a comenzar. Antes de empezar a organizar todo, voy a poner lo que son mis sábanas a secar. Porque la verdad, mientras estaba limpiando y ordenando y organizando la cocina, me puse también a lavar mis sábanas. Toda mi recámara la saqué, la limpié. Y entonces, mientras las máquinas hacían su trabajo de lavar, yo estaba aprovechando también pues a organizar. Chicas, todo se puede a la misma vez. Nada más que hay que organizarse bien. Y pues bueno, aquí ya estaba doblando lo que son las toallitas que yo utilizo para los trases. Las servilletas para los trases habían salido. Así que me puse a doblarlas y ya también guardarlas en su cajón. Después de eso me fui ya, como pueden ver, ahora sí a organizar. Y no sabía la verdad ni por dónde empezar. Decidí empezar por los trays, por lo que son las bandejas. Al final, de verdad que creo que no les hice una toma, no recuerdo, de la bolsota grande que saqué de cosas. Algunas cosas las doné, muchas cosas para la basura. Y otras cosas las voy a vender. Pero quedé súper contenta, chicas, porque solamente dejé algunas piezas. Y todavía después de la toma que les enseñé aquí, todavía después saqué unas cuantas piezas más. Así que todavía más mínimo quedó. Yo quedé súper encantada. En realidad este closet lo quería más que nada para guardar lo que son las bases y tal vez algún arreglo que tenga flores que se pueda dañar si lo meto en canastas. Pero en realidad, como les digo, solamente quería para las puras bases. Entonces me quedé con las mínimas. Y también, chicas, porque he estado vendiendo mucha decoración. Este ya casi no tenía mucho también. Este closet estaba ocupando mucho espacio, de verdad. Perdón, el boiler estaba ocupando mucho espacio en este closet. Y era algo que se estaba desperdiciando. Por eso le dije a Mr. Cardeña que por favor me lo acondicionara para poder guardar cosas. Y quedamos muy contentos con el resultado. Aquí en mi casa no hay mucho espacio. No tengo muchos closets o cabinetes donde guardar. Así que siempre estoy buscando la manera de cómo organizar todo. Y gracias a Dios que de una u otra manera hemos estado encontrando espacio. Así que hemos construido ya varias áreas aquí que cuando llegamos a esta casita pues no tenía. Y estamos muy contentos con él. Bueno, yo estoy contenta, muy agradecida también con Dios y con Mr. Cardeña por haber hecho todo lo que ha hecho dentro de esta casita. Todo lo que hemos hecho, chicas, o todo lo que estamos haciendo o comprando y todo eso va archivado en el canal de vlogs. Por si no están allá, vayan para allá. Muchos de ustedes pues ya saben qué es lo que pasa porque pues allá les cuento todo. Así que pues bueno, aquí ya había terminado. Súper rápido, en cámara rápida, chicas, porque si no, pues no terminaba. Ya que ya había terminado de organizar, más adelante les voy a mostrar cómo quedó. Chicas, ya terminé, después de mil años, ya terminé de organizar todo. Vean, me quedé con solamente lo necesario. Esas tres basecitas que miran ahí abajo, esas chiquititas, no sé qué les voy a hacer. Me las quiero quedar y a la vez ya las quiero dejar ir, entonces las dejé ahí abajo. Yo creo que probablemente las voy a donar. Este, ya me quedé de verdad que solamente con estas bases que yo creo que son las únicas que voy a utilizar en el futuro. Pero la mayoría ya las saqué, muchas voy a donarlas y muchas las voy a vender. Y otras ya se fueron a la basura también, mis chicas. Así que ya solamente me quedé. Es que se mira bien cuando todo está organizado y cuando hay espacio. Y el que haya espacio no quiere decir que podemos ya meter y meter más. Al contrario, siempre es bueno quedarse con un poquito de espacio. Ya abajo allá dejé nada más esa caja donde tengo unas tazas nuevas que están ahí. Y este me quedó ese espacio ahí abajo también. Ahí nada más puse como unos trays, las canastitas esas me gustaron como quedaron ahí. Ahí la voy a dejar. Aquí tengo mi plancha de planchar, la plancha. Este planchar ropa y este, y ya eso es todo. Arriba, déjenme les muestro, les volteo la cámara. Ok, está un poquito difícil enseñarles hasta ahí arriba y no van a poder ver. Pero allá arriba solamente puse lo que son las charolas en la parte de allá atrás. Puse como tres charolas nada más ahí. Y esta que está ahí y la ocupe para poner lo que son los candelabros. En esa esquina de allá arriba más que nada son candelabros. Aquí en este espacio de acá está todo lo que es de vidrio. Allá está el florero donde pongo mis flores. Y estas dos bases de vidrio. Allá arriba tengo un... Ay, se me fue el nombre de aquella base de vidrio, ¿cómo se llaman? Bueno, y este, y esa base aquí nada más me quedé. Y aquí abajo ya nada más me quedé con estas de aquí. Que estoy segura que esa rosada y ese de vidrio probablemente también se van a salir. Me chica, nada más lo dejé ahorita por el momento. Acá están lo que son mis jarritas. Ya dejé unas cuantas jarras también. Nada más me quedé con estas. Y este, me quedé con esta base. Me quedé con esa plantita. Nada más. Acá abajo también. Me gustan, este, mucho lo que son las flores de la Habana. Así que me quedé con este regleto porque este yo lo hice. Y este, me quedé con esta otra base de cristal. Con aquella jarrita. Es que lo que pasa, chicas, es que necesitaba dejar espacio porque todavía tengo, acuérdense, decoración puesta en muchas bases puestas alrededor de la casa. Entonces, para la temporada de Navidad, para decorar, voy a tener que quitar ya todo y guardar todo aquí. Entonces, sí tenía que dejar espacio. Esas cajitas son de Gruff Colabra. En realidad no tienen nada. Y es donde vienen mis botellas de jabón que me mandan. Y este, se me hicieron bonitas. Las dejé al lado de ese cuadro. Pero tal vez también las voy a sacar porque en realidad no tienen nada. Es solamente la cajita de cartón. Y este, esta, esta jarrita es de Target y necesita su otro pan. Hay otra que está ahorita en la cocina decorando. Pero después la voy a mover para acá también. Como les digo, las flores las saqué separadas. Estas las voy a meter en una canasta. Y aquí ya nada más dejé las cajitas. Estas, estas canastas que me van a servir para guardar cualquier cosa. Ahí tengo mi plancha en esa. Estas tres, no estoy segura que me voy a quedar con ellas. Yo creo que las dejé aquí porque yo creo que las voy a donar también, mis chicas. Acá abajo, este, tengo esos trays nada más ahí. Y nada, eso es todo. Eso es todo lo que dejé. Les digo, me quedé con lo mínimo. Estoy súper feliz. Pero me voy a tratar de mantener lo mínimo así. O sea, todo este espacio que está al frente, pues sirve para guardar todo esto que está ahí. También acá todavía tengo espacio. Y pues ahí abajo también el otro. Pero voy a tratar de mantenerlo así, mis chicas. Ahí las voy a ir manteniendo al día después. A ver cómo va este cosecito. Pues bueno, ya terminé con el clóset. Ahora sí, vámonos a hacer el... Ya nada más lo que le falta a mis chocardines es pintarme la puerta, los marcos y la parte de ahí abajo. Pero ya, ya, ya. Esto ya es un avance. Así que vámonos ahora con el, el, el cabinete de los trastes. ¡Gracias! 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 Since I was a little child Every year for as long as I remember Oh, the leaves were running wild Going all the way until November Turn the world around us into gold When the autumn leaves are plain Todo esto fue lo que dejé que voy a donar Este, voy a llevarlo a donar, chicas Todas estas bases ya, esto ya no lo voy a ocupar Ah, yo creo, yo creo Ya todo esto se va y este, y las flores Las flores las voy a guardar en una canasta Realmente para puras flores nada más Porque no las quise dejar ahí en el closet Porque me van a robar mucho espacio Y pues bueno, ahorita voy a quitar todo esto ya de acá La canasta ya la tengo, nada más la voy a bajar Yo creo que voy a desocupar una de las que tengo arriba Para no comprar Y voy a guardar todo esto Voy a subir ahorita a buscarla y bajarla Para poder guardar las flores Y ya llevar todo esto al carro también para donarla Y desocuparme de aquí de la cocina ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy, chicas Espero que se hayan motivado Que les haya animado a limpiar alguna área Que tengan así de desordenada como la mía A lo mejor el mismo gabinete, no sé También recuerden que no se tiene que hacer todo en un solo día Podemos atacar una área un día Al siguiente día podemos hacer la siguiente Hay áreas que a veces sí nos desaniman Y que toman mucho tiempo Y a veces necesitamos procesar toda esa información De cómo acomodar, organizar, qué tirar, qué quedarnos Pero como les digo, un paso a la vez Yo hoy, mi meta era organizar ese closet Esa decoración, tirar mucha basura, muchas cosas Y más que nada el gabinete de los trastes O el gabinete que está debajo del lavabo de los trastes, chicas La verdad es que ya lo tenía desordenado por mucho tiempo también Ya varias, como tres, cuatro semanas que estaba así Si no es que más Y los productos de limpieza los tenía a un costado también del refrigerador Así que para mí ya era desesperante Ya todo ese desorden tenía que limpiar Todo estaba dentro de la cocina Y ustedes saben que a mí me gusta tener mi cocina siempre limpia, ordenada También sentía que mi decoración de otoño no se estaba luciendo Por todo el desorden, chicas Pero ya ahora sí quedó listo Ya ahora sí está todo ordenado Súper contenta con el día exitoso que tuvimos Porque aparte de eso no fue solo limpiar, organizar Pero también tuvimos nuestro primer día de escuela Y para nosotros fue de verdad que buenísimo en este día Terminamos la escuela desde principio a fin O sea que fue un día, ¿cómo se dice? Bueno, un día productivo De verdad que este para mí fue un día productivo Así que yo espero que hayan disfrutado este video Muchas gracias por haberse quedado conmigo Si les gustó, no se olviden por favor A regalarme un dedito arriba que me ayuda muchísimo Si esta es tu primera vez por aquí pasando Muchas gracias por haberle dado click al video Mi nombre es Pilar Y pues yo hago videos de limpieza, decoración, organización Todo lo que tiene que ver con la vida de ama, de casa y de mamá Y pues aquí ya solamente terminé medio reorganizando un poquito Lo que era la lavandería, mis chicas Las voy a dejar ahora sí por este día Espero que como les digo les haya gustado el video Y pues nada, nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!